Cuando vayan a ingresar a un paciente en Ticares, la cama que ocupará este paciente se encuentra de color rosa y con el paciente ya acostado. Pero si nos ponemos encima con el cursor, nos ofrece la información de que el paciente se encuentra en traslado, lo que indica que aún no se encuentra ingresado. Cuando el paciente llegue a la habitación y ocupe la cama, lo que tiene que hacer el personal de enfermería es seleccionarlo y hace clic en acostar al paciente que se encuentra en este botón. Hacemos clic. Nos avisa de que si queremos imprimir una tarjeta, decimos que no. Y ya aparece acostado. Aparece la cama como ocupada con el paciente. Agradece la cama como ocupada con el paciente.